A mí, ¿verdad? Y él tiene que mirar a mí. Ok, es que a mí o a mí. Gustavo, cuéntame cómo se siente ganar el Kentucky Derby. Una alegría inmensa porque son una de las metas que uno se había preparado para venir para acá. Aunque parece sencillo decirlo, pero sí nos habíamos trazado. En el caso de Gustavo Juniors y los del equipo de nosotros, tratar de conseguir caballos competitivos para poder correr el Kentucky Derby. No solamente correrlo y tener esa buena suerte como tuvimos ahora de ganarlo. Como tú bien sabes, desde que estamos acá hemos tenido la oportunidad de entrar por los puntos en cuatro carreras de las cuales nomás que habíamos podido correr tres con la de Meish. Y en verdad esto ha sido la respuesta de mucho esfuerzo de mucho trabajo y de que nos habíamos propuesto de buscar caballos competitivos para poder competir en redondando en este tipo de competencias que tú sabes que son muy exigentes, que hay un filtro y hay demasiados alcabalas, como decimos nosotros, desde el momento de la compra, donde hay una infinidad de 12.000 14.000 caballos en subasta, escoger el caballo, que nunca es uno, sino que son varios caballos y los grandes estufs, por supuesto, tienen la posibilidad de conseguir más oportunidades de caballos bueno, del nivel. Y bueno, tener esta gran suerte y todas estas cosas con el caballo Meish es increíble lo que estamos pasando, pero hemos trabajado mucho para eso, nos habíamos preparado para eso y la gran suerte de conseguirlo. Muy feliz por mí, por mi hijo, por mi equipo, por Meish sobre todo, por mi familia, por todo. Es excelente, o sea, estos momentos son únicos y lo estamos disfrutando al máximo. ¿Cómo llegó Meish después de la carrera? Muy bien, muy bien. Llegó caminando. No, no, está chévere. Llegó muy bien, una prueba exigente, indudablemente que es un potro que va desarrollándose, apenas tiene cuatro carreras, es un caballo joven, recién el mes pasado cumplió sus tres años, antes del derbi, creo, cerca de por allí. Y, por supuesto, todo esto hace que el caballo con mucho talento, es un caballo muy talentoso, pues esperamos para un futuro manteniéndolo con Dios y la Virgen de todos los santos que nos mantengan sanos va a seguir desarrollándose con su capacidad corredora, que lo ha demostrado que tiene un talento extraordinario y cuando lo pones a correr, corre. Estas carreras son exigentes, la triple corona en cualquier parte del mundo es exigente, más esta, porque estás corriendo con los mejores. Ahora, para el segundo paso de la triple corona, como tú te puedes haber dado cuenta, ninguno lo de derbi, a excepción del corre, la gente prefiere esperar ya porque la carrera es muy exigente, los dos mil metros y tantos competidores y el tiempo es muy corto entre una y otra carrera. Eso es lo que hace importante y grande la triple corona a diferencia de otras competencias y solamente se cobre los tres años. Pero el regreso muy bien, se siente muy bien, no ha tenido cuestiones que yo me pueda preocupar en decir es para mí, está pasando con él, no, el estado normal, excelente comienzo, se ha adaptado completamente, sale a trabajar, estamos muy, pero muy satisfechos y muy felices como el regreso. ¿Cómo fue el traslado de Meich? ¿Cómo llegó y cómo sientes que se ha aclimatado a la pista del Píblico? Bueno, gracias a Dios nosotros siempre aquí hay que trabajar con el Wider y todas estas cosas para saber cómo está lloviendo, buscamos la semana que no estaba lloviendo aquí porque tú sabes que la semana pasada hasta incluso hubo suspendida un día de carrera por el exceso de lluvia, entonces apenas una semana estuvimos después de la carrera en Chorchi y prácticamente volvimos a salir a la semana siguiente, sábado, sábado, o sea, cuando apenas faltaba una hora para la carrera y nosotros ya estábamos saliendo a la semana siguiente para acá, salimos en las seis de la tarde y llegamos acá más o menos seis de la mañana. Sus paradas correspondientes que en estos casos pues lo hacemos con los caballos de cada cinco horas con su normal rutina, agua, naki, cosas de estas, pero el caballo llegó muy bien, se adaptó muy bien, el viaje estuvo, gracias a Dios, estuvo bien, sin inconvenientes, no hubo cola, no hubo que preocuparnos, los caballos, todos que vienen, porque vienen acompañados con dos más, espectacularmente bien, sin temperaturas, gracias a Dios han estado bien y hemos seguido toda la rutina del caballo y lo que hemos planteado con él, al pie de la letra, salió a trabajar, está galopando, de mejor ánimo, el clima en la que ha ido espectacular, se ha adaptado a la pista muy bien, se ha agarrado muy bien, que es lo que esperamos dar, son dos semanas apenas, ya apenas ahora quedan tres, cuatro días, entonces, este, pero estamos muy satisfechos con todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. ¿Qué te parece el puesto de pista número tres para esta carrera? Si tú ves la carrera, sí cualquiera diría, el puesto tres para un caballo que últimamente no está arrancando muy bien o nunca ha arrancado bien, este dice, es un poquito complicado, para mí no, castellano tampoco lo ve igual que yo y estamos muy, pero muy, muy optimistas con el puesto tres porque son ocho apenas caballos y la recta nos ayuda porque acuérdate que van un poquito más allá de la curva, tienen tiempo, no es igual que el derby que son muchos, 20 caballos, mucho tráfico o lo que es lo mismo, si tú vas último vas octavo, en cambio, si en el derby como oliva, entre los últimos vamos de 16, 17, eran 17 octáculos que había que pasar o 15 o 16, de esa manera lo veo yo, aquí eso es mucho menos, entonces, tú te puedes colocar en cualquiera de las posiciones, aquí lo que hay que ligar, primero que el caballo incluso, pues no de tanta verdad en la partida sería lo ideal, pero lo mejor es que el caballo se sienta como al principio y trase su carrera normalmente, un caballo que responde a medida que se le exige y por lo que a mí me respeta, por lo que yo lo estoy viendo y con lo que estoy sintiendo, va a ser lo mismo. Gustavo, deseamos todo lo mejor del mundo en este Prickness Estate, todos te estamos ligando y ojalá tengas un doble coronado este próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y amén, que así sea, que así sea. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.